El gobierno español declara su intención de que la salida al mercado de banquia era un punto de referencia de la economía española y del sector bancario español. Y permítanme que no sé si con modestia o sin ella les diga que yo coincido que lo es. Por ello, el gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. El Eurogrupo está hablando de 100.000 millones de euros de ayuda para la recapitalización de las bancas, para ese rescate que se canalizará a través del FROB. ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!